sigamos al criado, este, habiéndose dado cuenta de que la vieja estaba asustada, forzó la puerta y entró en la habitación, encontró a la señora Dunia abrazada a Tachal, Muluk, ambos dormían, al ver esto quedó perplejo y estaba a punto de volver al lado del rey cuando Dunia se despertó y lo vio, quedó sin saber qué hacer, palideció y le dijo, Cafur, oculta lo que Dios oculta, no puedo ocultar nada al rey, respondió él, les cerró la puerta y volvió al lado del soberano, este le preguntó, has dado la caja a tu señora, coge la caja, aquí está, nada puedo ocultarte, he visto durmiendo al lado de la señora Dunia, en su misma cama, a un hermoso muchacho, ambos están abrazados, el rey mandó que los llevasen a su presencia, cuando los tuvo delante, les dijo, qué significa esto, furioso de rabia, Dunia, cogió la espada y quiso matar a Tachal, Muluk, Dunia se puso en medio y dijo a su padre, mátame antes que a él, el rey la apartó y ordenó que la llevasen a su habitación, después, volviéndose hacia Tachal, Muluk, le dijo, ¡Ay de ti! ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu padre? ¿Cómo te has atrevido a acercarte a mi hija? ¿Sabe, oh rey, que si me matas morirás, y todos los que viven en tu reino se arrepentirán? ¿Por qué? Soy el hijo de Sulaimansa, y éste, antes de que puedas darte cuenta, llegará con sus caballeros y sus infantes. El rey Sahramán, al oír estas palabras, aplazó su muerte y dispuso que fuese encerrado en la prisión hasta haber comprobado la veracidad de su acerto. Pero su visir le dijo, rey del tiempo, creo que debes matar ahora mismo a éste que ha osado abusar de las hijas de los reyes. Entonces, el rey ordenó al verdugo, ¡Córtale el cuello! Es un traidor. El verdugo lo cogió, lo ató, levantó la mano y pidió consejo a los emires por primera y segunda vez con objeto de ganar tiempo. Pero el rey se enojó y le dijo, ¿Por qué pides consejo? Si lo pides otra vez, te cortaré el cuello. El verdugo levantó tanto los brazos que se le vieron los pelos de las axilas, y ya estaba a punto de cortarle el cuello. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 136, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Dandan continuó diciendo. Cuando se oyó un horrible tumulto, mientras las gentes cerraban las tiendas. El rey ordenó al verdugo que esperase, y despachó un propio para que se enterara de lo que ocurría. El mensajero marchó, regresó y dijo, He visto una marea de soldados avanzar como las olas tempestuosas. Su caballería adelanta al galope, y la tierra tiembla a su paso. No sé qué es lo que los trae. El rey quedó estupefacto y temió haber perdido el reino. Se volvió hacia su visir y le preguntó, No ha salido ninguno de nuestros soldados a hacerles frente. Apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando ya los chambelanes entraban acompañando a los embajadores del rey que se acercaba, entre los cuales iba el visir. Empezaron por saludarlo, y el rey se puso de pie, dijo que se acercasen y les preguntó por la causa de su llegada. El visir se adelantó y dijo, Sabe que el que ha invadido tu tierra no es un rey como los demás, este no tiene igual entre los sultanes del pasado. El rey preguntó, ¿Quién es? El justo, el equitativo, el poderoso sultán Sulaimansa, señor de la tierra verde y de las dos columnas, y de los montes de Ispaján. Ama la justicia y la equidad, y aborrece la tiranía. Te manda decir que su hijo está contigo, en tu ciudad, este es el hálito de su vida y el fruto de sus entrañas. Si lo encuentra sano y salvo lo tomará consigo, te dará las gracias y te lo hará, pero si ha desaparecido en tu país o le ha ocurrido alguna desgracia, te anuncia que destruirá y arruinará tu reino, al que transformará en un desierto en el que solo graznarán el búho y el cuervo. Te he informado de mi embajada. Salud, el rey Sahramansa sintió que el corazón le temblaba, temió por la suerte de su reino y llamó a sus magnates, visires, chambelanes y funcionarios. Cuando los tuvo delante, les dijo, ¡ay de vosotros! Corred, coged a aquel muchacho. Tachal, Mulú que estaba en manos del verdugo, descompuesto por el susto pasado. El embajador, al volverse, vio al hijo de su rey en el tapiz de los condenados a muerte. Lo reconoció y corrió en su ayuda seguido por los demás mensajeros. Se adelantaron, lo desataron y le besaron manos y pies. Tachal, Mulú que abrió los ojos y al reconocer al visir de su padre y a su compañero Asís, cayó desmayado por la alegría. El rey Sahramán estaba perplejo ante lo que podía suceder, puesto que un ejército había invadido sus tierras a causa de aquel muchacho. Se dirigió hacia Tachal, Mulú que le besó la cabeza llorando y le dijo, ¡Hijo mío! ¡No me reprendas ni me castigues por el mal hecho! ¡Ten piedad de mis canas y no destruyas mi reino! Tachal, Mulú se acercó a él, le besó la mano y le respondió, ¡No temas, pues para mí eres un padre! ¡Pero guárdate de que ocurra alguna desgracia a la señora Dunia! ¡No te preocupes por ella, pues sólo ha de tener alegrías! Se excusó ante él y procuró atraerse al visir del rey Sulaimansa, prometiéndole grandes riquezas y callaba, delante de su soberano, lo que había visto. Después de esto mandó a los magnates de su reino que acompañasen a Tachal, Mulú al baño, que le pusieran el más hermoso de los vestidos regios y que volviesen con él inmediatamente. Hicieron esto, lo llevaron al baño y le pusieron el traje que le había destinado el rey Sahramán. Después le acompañaron al salón. Cuando se presentó ante el rey Sahramán, este, y los magnates de su reino que estaban con él, se pusieron de pie a su servicio. Tachal, Mulú se sentó para contar al visir de su padre y a Asís todo lo que le había ocurrido. El visir y Asís le dijeron, ¡Entretanto, nosotros regresamos junto a tu padre y lo informamos de que habías entrado en el palacio de la hija del rey, de que no habías salido y de que estábamos preocupados por tu suerte! Al oírlo, movilizó el ejército y vinimos hacia este país, al que nuestra llegada ha traído la alegría y la satisfacción. ¡Tachal, Mulú exclamó! ¡Nunca deje de llegar a tiempo vuestra intervención! Entretanto, el rey había entrado en la habitación de su hija Dunia y la había encontrado llorando por Tachal, Mulú, había cogido una espada, apoyado la empuñadura en el suelo y puesto la punta encima del corazón, entre los dos senos, y ya iba a dejarse caer, al tiempo que decía, ¡Me mato! ¡No puedo vivir después de la muerte de mi amado! Al entrar su padre y verla en esta situación, le gritó, ¡Señora! ¡Hija de reyes! ¡No lo hagas! ¡En piedad de tu padre y de los habitantes de tu país! Acercóse a ella y añadió, ¡Evita que por tu culpa le pase una desgracia a tu padre! Enseguida le refirió lo sucedido, y que su amado, el hijo del rey Sulaimansa, quería tomarla por esposa. Concluyo, esponsales y matrimonio dependen de ti. Ella se sonrió y le dijo, ¡No te había dicho que era hijo de un sultán! ¡Ahora lo dejaré que te crucifique encima de un madero que no cueste ni dos dinares! ¡Por Dios! ¡En misericordia de tu padre! ¡Ve por él y tráemelo! De buen grado, salió corriendo y se presentó ante Tachal, Mulú, al cual dio el encargo en privado. Ambos se dirigieron a la habitación de la princesa. Cuando ésta vio a Tachal, Mulú, lo abrazó en presencia de su padre, se colgó de él y le dijo, ¡Qué ganas tenía de verte! Volviéndose hacia su padre, dijo, ¿Quién podía querer mal a un joven como éste, tan hermoso que es un rey e hijo de un rey? El rey Sahramán salió, les cerró la puerta y, dirigiéndose al encuentro del visir, del padre de Tachal, Mulú y de los demás mensajeros, les mandó que corriesen a informar al sultán Sulaimansa de que su hijo estaba en perfecta salud y, bienestar, en la más dulce vida. A continuación, el rey Sahramán mandó que se acogiese hospitalariamente a los soldados de Sulaimansa, padre de Tachal, Mulú y que les facilitasen forrajes para sus monturas. Cuando hubieron hecho todo lo ordenado, dijo que preparasen cien corceles de raza, cien camellos, cien mamelucos, cien siervas, cien esclavos y cien esclavas, y se lo mandó como regalo. Después, acompañado por sus grandes y cortesanos, salió fuera de la ciudad. Cuando se enteró de esto, el sultán Sulaimansa le salió a pie al encuentro, ya que el visir y Asís lo habían informado de todo, la noticia lo había alegrado y dio gracias a Dios porque su hijo había alcanzado su deseo. El rey Sulaimansa acogió al rey Sahramán por la cintura y lo hizo sentar a su lado, encima del diván, y se pusieron a hablar. Después les acercaron la comida y comieron hasta quedar hartos, más tarde les acercaron los dulces, y poco después llegó Tachal, Mulú que se presentó con su vestido nuevo y los adornos. Al verlo, su padre se levantó y lo besó. Todos los que estaban presentes se pusieron de pie en el acto, el joven se sentó a hablar con ellos un rato. El rey Sulaimansa dijo, quiero hacer redactar el contrato matrimonial entre mi hijo y tu hija en presencia de los testimonios legales. Con mucho gusto, contestó Sahramán, quien mandó llamar al Kadí y a los testigos. Estos comparecieron y redactaron el contrato. Los soldados se alegraron, y el rey Sahramán empezó a preparar los esponsales de su hija. Tachal, Mulú dijo a su padre, Asís tiene carácter generoso y me ha hecho un gran servicio que le ha costado trabajo. Me ha acompañado en el viaje, me ha hecho alcanzar mi deseo y ha sido constante hasta que he conseguido mi propósito. Ha permanecido a nuestro lado, lejos de su país, dos años. Desearía facilitarle mercancías para que regrese a su patria que no está lejos. Su padre aceptó esta idea y le prepararon cien cargas de las telas más preciosas. Tachal, Mulú se acercó a él, lo despidió y le dijo, hermano mío. Acepta esto como regalo. Lo aceptó y besó el suelo delante de él y de su padre, el rey Sulaimansa. Tachal, Mulú montó a caballo y acompañó a Asís por espacio de tres millas, después de lo cual éste lo conjuró a que regresase y le dijo, si no fuese por mi madre, no sabría apartarme de ti. Por Dios, no me prives de tus noticias. Se despidió de él, anduvo hasta su ciudad y vio que su madre, al creerlo muerto, le había construido un mausoleo en el centro de la casa del que no se separaba. Cuando entró en ella la encontró junto a la tumba con los cabellos sueltos. Lloraba y recitaba estos dos versos, por Dios, oh tumba. Ha desaparecido su belleza. Ha cambiado su aspecto reluciente. Oh, tumba, no eres ni el jardín ni el firmamento. Entonces, ¿cómo puedes encerrar a la vez la luna y las flores? Exhaló profundos suspiros y recitó estos versos, que me ocurre que he pasado a saludar la tumba del amigo y no he obtenido respuesta. El amigo contesta, como he de contestaros si soy rehén de la piedra y del polvo. El polvo ha comido mis encantos, os he olvidado y me he escondido a la mirada de mis parientes y amigos. No había terminado aún de recitar estos versos cuando así se entró. Al verlo, se dirigió hacia él, lo abrazó y le preguntó por las causas de su ausencia. Él le contó todo lo que le había ocurrido, y que Tachal, Muluk le había dado cien cargas de telas preciosas y riquezas. Su madre se alegró, pero Asís continuó a su lado, perplejo de cuánto le había ocurrido desde que Dalila la Taimada lo había castrado. Y aquí termina lo referente a Asís. En cuanto a Tachal, Muluk, éste cohabitó con su amada Dunia y le quitó la virginidad. Después, el rey Sahramán hizo los preparativos del viaje que su hija iba a emprender con su esposo y el padre de éste. Preparó las provisiones, los regalos y los presentes, los cargaron en los animales y partieron. El rey Sahramán los acompañó durante tres días a modo de despedida, hasta que el rey Sulaimansa le rogó que regresara y así lo hizo. Tachal, Muluk, su padre y su esposa no pararon de andar día y noche hasta que llegaron a su país. La ciudad se había engalanado para recibirlos. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 137, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que el relato de Dandan continuaba. El rey Sulaimansa se sentó en el trono del reino, tenía a su lado a su hijo Tachal, Muluk. Hizo numerosos dones, puso en libertad a quienes estaban en la cárcel y celebró, por segunda vez, las bodas de su hijo y durante un mes hubo cantos y festejos. Las peinadoras arreglaron de nuevo a Dunia y ésta no se cansó de mostrarse ni ellas de admirarla. Después de estar algún tiempo al lado de sus padres, Tachal, Muluk volvió junto a su esposa y así vivieron en la más dulce vida y felicidad. Cuando se terminó esta historia, Daoal, Macan dijo al vizir Dandan, las personas como tú son los comensales de los reyes. Así siguieron en el asedio de Constantinopla hasta que, habiendo transcurrido cuatro años, desearon ardientemente regresar a sus bases. Las tropas estaban cansadas del sitio y de la duración de la guerra, de combatir noche y día. El rey Daoal, Macan mandó llamar a Baram, a Rustem y a Tarkas. Cuando los tuvo delante les dijo, hemos permanecido aquí algunos años sin conseguir alcanzar nuestro deseo, al contrario, han aumentado nuestras penas. Vinimos para vengar la muerte del rey Humar al-Numán y ha muerto mi hermano Sarkán, y lo que era una desgracia se ha transformado en dos, lo que era una pena, se ha duplicado. Y todo por culpa de la vieja Dat al-Dawahi, que mató al sultán en su reino. Robó a su esposa, la reina Sofía, y no contenta con esto, ideó una treta para degollar a mi hermano. He jurado con los mayores juramentos que tomaré venganza. Comprended bien estas palabras y contestadme. Los emires bajaron la cabeza y dejaron el asunto en manos del visir Dandan. Este se adelantó hacia el rey Daoal, Macan y le dijo, sabe, oh rey del tiempo, que no sacamos nada de quedarnos. Lo mejor es que nos marchemos a la patria, que permanezcamos en ella algún tiempo y que regresemos después a combatir a los adoradores de ídolos. El rey contestó, esta es una opinión. Las gentes quieren volver a ver a sus familias y a mí también me atormenta el deseo de ver a mi hijo Can Macan y a la hija de mi hermano, Kudiyafa, Can, que quedó en Damasco y de la que no he sabido nada. Cuando el ejército se enteró de esto, se alegró y aplaudió al visir Dandan. El rey Daoal, Macan mandó al pregonero que anunciase la partida para tres días después. Iniciaron los preparativos y en el cuarto día tocaron los tambores, se desplegaron las banderas y el visir Dandan se puso al frente de las tropas, el rey marchó en el centro, llevando a su lado al gran Chambelán. Los ejércitos avanzaron noche y día hasta que divisaron la ciudad de Bagdad. Las gentes se alegraron de su llegada y cesaron las penas. Después los príncipes se dirigieron a sus domicilios y el rey a su alcázar, y corrió a ver a su hijo Can Macan, que había cumplido siete años y sabía salir y montar a caballo. El rey descansó del viaje, y después, acompañado por su hijo Can Macan, se dirigió al baño. Al salir se sentó en el trono del imperio, y el visir Dandan, los príncipes y los cortesanos se presentaron a ponerse a su servicio. Entonces el rey Daoal, Macan mandó llamar al fogonero que le había tratado también durante el viaje. Compareció, y al verlo el rey le salió al encuentro y le hizo sentar a su lado. Daoal, Macan había explicado al visir los favores que había recibido de su amigo el fogonero, por lo cual éste era tenido en gran consideración por aquel y los príncipes. El fogonero había engordado de tanto comer y descansar, su cuello parecía el de un elefante, su vientre el de un delfín, y estaba algo atontado por la vida que llevaba, ya que no salía del lugar en que vivía. No reconoció la fisonomía del rey. Éste se le acercó, le sonrió y lo saludó cariñosamente diciéndole, que pronto me has olvidado. Clavó la vista en él, se fijó, lo reconoció y se puso de pie exclamando, amigo mío. ¿Quién te ha hecho sultán? El rey se puso a reír, el visir se acercó a hablarle y le explicó lo ocurrido, y añadió, era tu hermano y compañero y ahora es el rey de la tierra. Te van a alcanzar grandes beneficios, por lo que te recomiendo que cuando te pregunte por lo que quieres, le pidas algo grande, ya que te tiene en alta estima. Temo pedirle algo que no quiera o no pueda concederme. El visir le dijo, te concederá lo que le pidas. Pues he de pedirle algo que tengo metido en la cabeza y cada día espero que se me conceda. El visir le dijo, tranquiliza tu corazón. Aunque le pidieras el gobierno de Damasco, el puesto de su hermano, te lo concedería. El fogonero se puso de pie. Dao al, Macán le hizo seña de que se sentase, pero no quiso y exclamó, busco refugio en Dios. Se han terminado aquellos días en que estaba sentado en tu presencia. El sultán le dijo, te equivocas, aún duran, ya que tú fuiste quien me salvó. Te daré lo que pidas. Dime qué es lo que quieres. Temo pedir algo que no quieras o no puedas concederme. El sultán se echó a reír y dijo, si pidieses la mitad de mi reino, lo compartiría contigo. Pide lo que quieras. Temo pedir algo que no me puedas conceder. El sultán, enfadado, exclamó, pide lo que quieras. Quiero que me concedas un decreto nombrándome síndico de todos los leñadores que se encuentran en la ciudad de Jerusalén. El sultán y todos los presentes se pusieron a reír. Le dijo, pide otra cosa. No te había dicho que temía pedir algo que no quisieses o no pudieses concederme. El visir le hizo un gesto por segunda y tercera vez rogándole que pidiese, pero él insistía en que quería ser el presidente de los basureros de Jerusalén o Damasco. Los que estaban presentes se cayeron de risa, y el visir le dio unos golpes. El fogonero se volvió hacia aquel y le dijo, ¿qué ocurre para que tengas que pegarme? No tengo ninguna culpa. Tú eres quien me ha recomendado que pidiese algo gordo. Dejadme volver a mi país. El sultán se dio cuenta de que estaba haciendo comedia. Esperó un poco y le dijo, hermano mío. Pide algo importante, algo que convenga a mi rango. Nómbrame sultán de Damasco en lugar de tu hermano. Escribió el nombramiento y dijo al visir Dandan, tú lo acompañarás, y cuando te decidas a volver te traerás a la hija de mi hermano, Kudiyafá Khan. El visir contestó, oír es obedecer. Tomó consigo al fogonero y se marchó con él para preparar el viaje. El sultán Dao'al, Macán mandó que dispusiesen un trono nuevo y un vestido de rey para el fogonero. Dijo a los príncipes, quienes me amen, deben hacerle valiosos regalos. Le concedió el título de Zabalucán, con el apodo de Al-Muchaid. Al cabo de un mes estuvieron listos los preparativos y Zabalucán se puso en movimiento llevando a su servicio al visir Dandan. Fue a despedirse de Dao'al, Macán. Este se puso de pie, lo abrazó y le recomendó que fuese justo con sus súbditos. Le mandó que preparase una expedición de guerra para el cabo de dos años, lo despidió y se marchó. El rey Al-Muchaid, intitulado Zabalucán, después de que el rey Dao'al, Macán le hubo recomendado que tratase bien a sus súbditos, emprendió la marcha. Los príncipes le habían regalado más de 5.000 mamelucos que cabalgaban detrás de él. El gran Chambelán, el emir de Deilam, Baram, el emir de los turcos, Rustem, y el emir de los árabes, Tarkas, salieron a despedirlo acompañándolo durante tres días, después de los cuales regresaron a Bagdad, mientras que el sultán Zabalucán y el visir Dandán proseguían sin parar su viaje hasta llegar a Damasco. Los habitantes de esta ciudad habían recibido noticias, transportadas en alas de pájaros, de que el rey Dao'al, Macán había nombrado sultán de Damasco a un rey llamado Zabalucán y apodado Al-Muchaid. Al recibir esta noticia habían engalanado la ciudad, y todos los habitantes de la misma habían salido a su encuentro. Entró en la ciudad, se dirigió a la ciudadela y se sentó en el trono del reino. El visir Dandán se puso a su servicio y le fue presentando los príncipes y magnates a medida que iban entrando, estos le iban besando la mano y le auguraban toda suerte de prosperidades. El rey Zabalucán les regaló vestidos y otros objetos. Después abrió las arcas del tesoro y lo distribuyó entre todos los soldados, grandes o pequeños. Empezó a gobernar con justicia y preparó la partida de la hija del sultán Sarkán, la señora Kudiyafá Khan. Mandó que le dispusiesen una litera recubierta de seda y preparó la marcha del visir, al cual quiso hacer un regalo en dinero. Pero éste le dijo, hace poco que eres rey y puedes necesitar el dinero, o bien podemos pedírtelo para gastos de guerra o para otros objetos. Cuando el visir Dandán estuvo preparado para la marcha, el sultán Al-Muchahid montó a caballo para despedirlo, mandó llamar a Kudiyafá Khan, la colocó en su litera y la despachó haciendo que la acompañasen diez jóvenes como criadas. Una vez hubo partido el visir Dandán, el rey Al-Muchahid regresó a su palacio para dedicarse a llegar armas en espera del momento en que el rey Dao Al-Makán lo llamase. Esto es lo que hace referencia al sultán Zabalu Khan. He aquí lo que se refiere al visir Dandán, quemó las etapas acompañado de Kudiyafá Khan, llegando al cabo de un mes a Rajva, siguió viaje hasta llegar a Bagdad y envió un mensajero a Dao Al-Makán para informarlo de su llegada. Este montó a caballo y salió a recibirlo. El visir Dandán quiso apearse, pero el rey Dao Al-Makán lo conminó a que no lo hiciera, siguió andando hasta tenerlo a su lado y le pidió noticias de Al-Muchahid. El visir lo informó de que se encontraba bien y de que llegaba acompañado por Kudiyafá Khan, la hija de su hermano Sarkán. Se alegró y le dijo, descansa durante tres días de las fatigas del viaje y después preséntate ante mí. De mil amores, contestó el visir. Se marchó a su casa, el rey se dirigió a palacio y fue a ver a la hija de su hermano, Kudiyafá Khan. Esta tenía ocho años. Su presencia lo alegró, al mismo tiempo que lo entristecía el recuerdo de su padre. Le hizo don de joyas y de objetos de gran valor, y mandó que la llevasen al mismo departamento en que estaba su primo Khan Makan. Aquella era la más hermosa y la más decidida entre sus contemporáneos, ya que era lista, perspicaz y sabía discernir la consecuencia de las acciones. Khan Makan tenía sentimientos nobles, pero nunca pensaba en lo que podía venir después. Ambos cumplieron juntos los diez años, Kudiyafá, Khan aprendió a montar a caballo y acompañaba a su primo en los paseos por el campo, y ambos aprendieron juntos el manejo de la espada y de la lanza hasta que cumplieron los doce años. El rey, por su parte, había terminado los preparativos para la guerra santa, había completado los armamentos y los planes. Mandó llamar al visir Dandan y le dijo, he decidido hacer algo y te pido que me dé tu parecer. Contesta enseguida, ¿de qué se trata, rey del tiempo? Estoy resuelto a abdicar en mi hijo Khan Makan en vida, a regocijarme viéndolo reinar y combatir hasta que me alcance la muerte. ¿Qué piensas? El visir Dandan besó el suelo delante del rey Dao Al, Makan y le contestó, sabe, oh rey feliz y bien intencionado, que lo que te ha pasado por la mente es bello, pero que no es propio de esta época. En primer lugar, porque tu hijo Khan Makan es pequeño, y en segundo, porque frecuentemente aquel que coloca en el trono a su hijo, estando él aún sano, no vive mucho tiempo. Esta es mi respuesta, el rey le replicó, sabe, visir, que lo dejaré bajo la tutela del gran chambelán, que es como de mi propia familia, ya que se ha casado con mi hermana y por tanto lo considero como a un hermano. Haz lo que te parezca bien, pues nosotros somos los ejecutores de tus órdenes. El rey mandó llamar al gran chambelán e hizo que se presentase acompañado por los magnates de su reino. Les dijo, este es mi hijo Khan Makan. Sabéis que es el mejor caballero de su tiempo y que no hay quien pueda competir con él ni en la guerra ni en las justas. Lo nombró a él vuestro sultán, y al gran chambelán, su tutor. El chambelán exclamó, rey del tiempo. Tus favores me abruman. Dao al, Makan le dijo, chambelán. Mi hijo Khan Makan y la hija de mi hermano, Kudiyafá, Khan, son primos. Yo la caso con él. Todos los presentes son testimonios de esto. El sultán dio a su hijo riquezas tales que la lengua no puede describir. Después fue a ver a su hermana Nuzatal, Zaman y la informó de lo sucedido. Ella dijo, ambos son mis hijos. Dios te conserve, para ellos, mucho tiempo. Hermana, noto que mi misión en el mundo ha concluido, he puesto en lugar seguro a mi hijo, pero es necesario que cuides tú misma de él así como de su madre. Siguió dando consejos al chambelán y a Nuzatal, Zaman para que cuidasen de su hijo y de su esposa noche y día, pues notaba que estaba próximo su fin. Tuvo que guardar cama y el chambelán se hizo cargo de las riendas del poder para gobernar a sus súbditos. Un año después mandó llamar a su hijo Khan Makan y al visir Dandan y dijo, hijo mío, este visir será tu padre después de mi muerte. Date cuenta de que me voy de este mundo perecedero al eterno, ya que he cumplido mi misión en esta tierra. Pero tengo en el corazón un pesar al que espero que Dios ponga fin por tus manos. ¿Y qué es ese pesar, padre mío? Él respondió, hijo mío. Muero sin haber vengado a tu abuelo, el rey Humaral, Numan, ni a tu tío, el rey Sarkán, en la persona de una vieja llamada Datal, Daguaji. Si Dios te concede la victoria, no dejes de tomar venganza ni de lavar esta infamia. Pero ten cuidado con la vieja. Escucha los consejos del visir Dandan, ya que él es, desde hace mucho tiempo, el sostén de nuestro reino. Su hijo le contestó, oíres obedecer, y los ojos se le llenaron de lágrimas. La enfermedad de Dao Al, Makan fue agravándose. El chambelán se había hecho cargo de la administración del imperio y juzgaba, mandaba y prohibía. Esta situación continuó durante un año entero. Dao Al, Makan seguía enfermo, sin que sus achaques disminuyesen durante cuatro años. El gran chambelán seguía administrando el reino, y sus súbditos estaban satisfechos y contentos por lo que todo el país rezaba por él. Esto es lo que se refiere a Dao Al, Makan y al chambelán. He aquí lo que hace referencia a Kahn Makan. Este solo se preocupaba de montar a caballo y del manejo de la lanza y de la espada. Lo mismo hacía su prima Kud y Jaffa Kahn. Ambos salían juntos desde la mañana hasta la noche, en que ella volvía al lado de su madre y él al de la suya, a la que encontraba llorando, sentada junto a la cabecera de su padre. El muchacho cuidaba del padre durante la noche, y en cuanto despuntaba el día salía con su prima, como de costumbre. Dao Al, Makan, agobiado por el dolor, lloró y recitó estos versos. Mis fuerzas se han extinguido, mi época ya ha pasado y he llegado a ser lo que ves. En los días de mi poderío era el más importante de mi pueblo y el primero que conseguía sus deseos. Ahora, desaparecido mi poder, he abandonado mi reino para entrar en un período de impotencia y de envilecimiento.